El hombre de la barba Ay, después yo mamá Tanto que yo anduve y no la encontraba Tanto que yo anduve y no la encontraba Hay una mujer buena que sufra callada Hay una mujer buena que sufra callada Hay que sufra callada una mujer buena Mujeres así, yo le encuentro raras Mujeres así, yo le encuentro raras Hay que quieran un hombre y sufra callada Hay que quieran un hombre y sufra callada Hay que sufra callada y quieran un hombre Mujeres así, yo le encuentro raras 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 Mujeres así, yo le encuentro raras